El primer curso nacional de la Comisión Nacional de Entrenadores de Menores de la Federación Peruana de Fútbol se realizará del 20 al 25 de febrero. Por tal motivo, se convoca a los directores técnicos y preparadores físicos de menores. Sí, bueno, ante todo, agradecerte por la entrevista y difundir esta convocatoria para todos los entrenadores de fútbol de menores. En general, para todos los entrenadores de fútbol, para todos los preparadores físicos, se va a llevar a cabo acá en Chancay el día lunes 6 en la institución educativa 21.008 a las 10 de la mañana un examen que ha convocado la Comisión Nacional de Entrenadores de la Federación Peruana de Fútbol y donde los 5 entrenadores y los 3 preparadores físicos que tengan la mayor nota van a ser becados a la Videna para estar una semana a postular de igual manera a nivel nacional con todos los que hayan obtenido la mejor nota y de ahí puedan salir dos instructores a nivel regional que van a estar a cargo de poder dictar los cursos de capacitación, de dictar las innovaciones que se van dando dentro del fútbol en cuanto a menores y en cuanto al fútbol a nivel nacional. ¿Cuál es el objetivo de este curso, Luis Daniel? Un poco también es, tú sabes que es medir los conocimientos, ver la capacidad de cada entrenador, cómo se están capacitando, tú sabes que es importante que cada uno esté actualmente leyendo, que se pueda estar actualizando de todas las innovaciones que vienen y este examen creo que es muy bueno, muy aparte de invitar a toda la gente del distrito y la provincia, la invitación en general a nivel de la región porque nosotros, tú sabes que el Centro de Alto Rendimiento de Chancay está funcionando acá, no de la federación y lo importante es que, bueno, puedan postular, puedan medir sus conocimientos y puedan ver la capacidad que se encuentra actualmente cada uno. ¿Tienen que ser preparadores físicos y entrenadores con título? Exactamente, ya todos los que son entrenadores de fútbol con título, preparadores físicos con título, los profesores de educación física también pueden entrar, pero ellos entran en el rango de preparadores físicos. Ahora, si un profesor de educación física tiene título de entrenador, en este caso podría postular ya como entrenador. ¿Hay previa inscripción o de frente van a la prueba? La inscripción se está llevando a cabo acá en la municipalidad, yo estoy a cargo, el área de deporte de la municipalidad, como te digo, la convocatoria es para el día lunes 6, es el examen teórico en la institución educativa 21.008 a las 10 de la mañana y el día martes, 7 es el examen práctico. ¿A cargo de quién? Los profesores del CAR, del Centro de Alto Rendimiento, y va a venir una persona de la Federación Peruana de Fútbol para ver todo el buen funcionamiento del examen. Entonces es una oportunidad muy grande para técnicos y para preparadores físicos. Yo creo que sí, es una oportunidad muy bonita porque tú sabes que también siempre es bueno estar al acuerdo ahorita de todas las actualizaciones, y este examen le va a permitir a ellos medir su capacidad, su capacidad de conocimientos y esperemos que todos postulen, que vengan a este examen que es algo muy bueno y aprovecharnos, la invitación es totalmente gratis, no se va a cobrar ni un sol, así que invitar a todos y que estén presentes, a toda la gente que tiene su título de entrenador, a los profesores de educación física que vengan acá al 21.008 el día lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!